Ay, ay, compa y huito como tira usted Ay, ay, compa y huito como tira usted Y allá de los Nueva York es compa y huito ayer llego Y seguida se arranca a contar de lo que vi en la televisión Dice que un hombre sin cabeza el ojo tirando al blanco Y una mujer que sin las piernas corría por un cordón Ay, ay, compa y huito como tira usted Ay, ay, compa y huito como tira usted Nos contó que un sordo mudo lo vio cantando rock and roll Y que también un ciego de bomba él lo vio jugar ping pong Vio ganar una carrera más allá que una yegua con muleta Y que viaja un paralítico corriendo en un maratón Ay, ay, compa y huito como tira usted Ay, ay, compa y huito como tira usted Ay, ay, compa y huito como tira usted Ay, ay, campanita 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 Gracias. Gracias.